La ciudad de supermercado Walmart y Maxi Despensa dieron a conocer los grandes descuentos que ofrecerán en el día más barato del año. Sabemos que también es un evento muy importante para todos nuestros clientes. Durante todo el año yo sé que todos nuestros clientes están esperando este evento súper ansiado para poder conseguir todos los productos electrodomésticos y televisores y pantallas y celulares que han estado queriendo comprar durante el año a los mejores precios. En la tienda Walmart habrá 300 productos en oferta, de los cuales algunos estarán a mitad de precio. En el caso de Maxi Despensas serán 200 productos los que estarán en oferta. Los horarios especiales de atención de Maxi Despensa serán de 7 de la mañana a 10 de la noche y Walmart desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Alba Petróleos de El Salvador siempre busca lo mejor para sus clientes. Es por ello que desde martes 24 de octubre, gracias a Red de Pagos 724, se podrán realizar pagos a cualquier hora y cualquier día de la semana. Realmente una alianza comercial, el hecho de tener ahora Pagos 724 dentro de nuestra red de estaciones de servicio. Hoy por hoy estamos aperturando 19 puntos, en los cuales lo único que buscamos es la satisfacción de nuestro cliente, la comodidad, que él pueda pagar muchos servicios en un lugar rápido y de forma segura. Pagos 724 provee servicios de dinero electrónico y sistemas de pago con diferentes tipos de transacciones financieras, mediante mecanismos sencillos, de una forma fácil, rápida y segura. Podemos pagar muchos servicios en un solo lugar. Esto nos evita de que perdamos tiempo haciendo colas en un lugar, en otro. Siempre nos toca que movernos porque las entidades quedan en diferentes lugares, ¿verdad? Pero este día Alba Petróleos de El Salvador, aparte de ofrecer a sus clientes calidad en sus productos, como lo es Calidad 360, donde controlamos toda la cadena de valor, les está ofreciendo, aparte, poder pagar diferentes servicios en la comodidad de nuestras tiendas El Camino. A través de este sistema de pago se podrán realizar transacciones financieras como venta de recarga de saldo de todas las compañías telefónicas, pagos a compañías eléctricas, compañías de cable, compañías de seguros, colegios y universidades. Son bienvenidos en nuestros 19 puntos por ahora. Esperamos expandirnos en las demás estaciones de servicio de nuestra red para que también puedan tener una cerca de donde están. Para más información de sucursales y horarios, puede visitar sus redes sociales y la página web www.albapetróleos.com.es Metro Centro te invita a vivir el espectáculo de la Navidad, inspirado en los colores y el ambiente del circo. Estamos muy emocionados porque como Metro Centro le estamos dando la bienvenida a la Navidad. Para nosotros es una temporada quizá la más importante de todo el año porque es donde traemos magia, color y por supuesto muchos regalos y sorpresas a todos los salvadoreños. De esta forma es como pueden ver, el Centro Comercial ya se vistió de Navidad. Hemos preparado un increíble show navideño con temas circense. Entonces viene mucho espectáculo, mucha luz, mucho color para todos los que nos visiten. Iniciamos este fin de semana, el sábado 4 en Metro Centro San Salvador. Luego nos vamos hasta San Miguel el domingo 5. El siguiente fin de semana continuamos con las inauguraciones, el sábado en Metro Centro Sonsonate y cerramos el domingo 12 en Metro Centro Santa Ana. Como ya saben es tradicional llegada de sartén helicóptero, luces chinas y por supuesto como ya te mencionaba un increíble show navideño con temas circense que los va a dejar a todos impresionados. Cada fin de semana los diferentes centros comerciales te esperan con muchas sorpresas y distintas actividades como talleres navideños, visita de Santa Claus, concierto de villancicos, shows musicales entre otros. Asimismo por las compras de 20 o más que realices entre el 6 de noviembre y el 31 de diciembre estarás participando en la rifa de Unki a Río 2018. Gracias por ver el video.